Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Si eres de las personas que se sienten tristes cuando el día está gris o lluvioso, esta meditación te ayudará a disfrutar de todos los días, por mucho que llueva. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente. Cierra los ojos y respira profundo varias veces. Al inspirar, imagina que inspiras luz. Siente todo tu cuerpo llenarse de luz. Y al echar el aire, deja que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Inspira y llénate de luz, de paz, de amor. Y al exhalar, deja que con el aire se vaya toda tensión. Siente cómo se va relajando todo tu cuerpo. Relaja los pies, relaja las piernas, el tronco. relaja todos tus órganos internos. La espalda, hombros. Relaja los brazos, las manos, el cuello. Relaja la cara y dejas que la mandíbula quede suelta. Relaja el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más con cada inspiración. Deja que la luz y la relajación se extiendan a tu cuerpo mental, alrededor de tu cuerpo físico. Siente tu cuerpo mental lleno de luz. Tus pensamientos en calma. Deja que se vayan las tensiones y las preocupaciones y las preocupaciones. Más y más cada vez. La relajación se extiende a tu cuerpo emocional, alrededor de tu cuerpo mental. Tu cuerpo emocional se llena de luz. Te sientes en paz, en amor, en equilibrio y armonía. Más y más cada vez. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés, hacen que te sientas más y más relajado, relajada. Más y más en paz. Centra tu atención en una esfera de luz, un palmo por encima de tu cabeza. Ahí está tu octavo chakra, la conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de los ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento. Y siempre les doy las gracias a todos ellos. Siente a tu alrededor las maravillosas energías que tu alma te envía. Energías de amor, energías de paz y sanación. Deja que entren en ti. Siente tu vibración más y más elevada cada vez. Y una paz más y más profunda en tu interior. Te sientes completamente relajado, relajada, completamente en paz. Imagínate que estás a resguardo, observando un día lluvioso. Observa las gotas que caen del cielo. El día oscuro, que tú sientes como gris, apagado. Observa en tu interior. ¿Qué emociones sientes en ti? Puedes sentir, puedes sentir ese color gris que tú relacionas con este día. Siente la lluvia. Siente la lluvia. Siente como apaga en ti la luz. Siente como esa lluvia parece que apaga tu alegría. Observa esas emociones que están en ti. Que la lluvia saca a la superficie. Observa las gotas de lluvia caer. Míralas cada vez con más atención. Y suavemente empiezas a ver que dentro de ellas, dentro de eso que veías como gris, hay una luz brillante. Siente como suavemente estas gotas de agua empiezan a dejarte ver su brillo. Observa las gotas de lluvia. Observa las gotas de lluvia. Observa las gotas de lluvia. Cada vez más brillantes. Siente la lluvia caer. Siente la lluvia caer. Observa las gotas de lluvia. Y en el interior de cada gota, empiezas a darte cuenta que se esconde un mundo de luz multicolor. Siente estas gotas de lluvia caer. Siente estas gotas luminosas. Siente sus colores. Siente la energía que llevan en su interior. Son gotas de lluvia. Gotas de esperanza. Gotas de esperanza. Gotas multicolores. De múltiples posibilidades. Siente las gotas de lluvia. Observa la lluvia caer. Lluvia que ves ahora en todo su esplendor. Sus gotas de agua. Son gotas de vida. De experiencias. De risas. Sus gotas de alegrías. Siente esta lluvia de vitalidad. lluvia de felicidad miles de posibilidades cayendo del cielo en forma de agua en forma de esta maravillosa lluvia que cayó hoy deja de observar la lluvia desde lejos colócate entre ellas deja que caiga sobre ti siente el roce del agua en ti siente la vida vitalidad alegría, bienestar maravillosas energías cayendo del cielo sobre ti en forma de esta hermosa lluvia de esta lluvia que sientes multicolor la vida la felicidad en forma de agua un nuevo día miles de experiencias por vivir deja que el agua te moje siente su agradable energía sobre ti sobre ti y 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 Disfruta de este día, disfruta de este mágico agua y de todo lo bueno que la lluvia trae para ti. Gotas de lluvia, gotas de vida, de risas, de alegrías, de nuevas experiencias por vivir. Disfruta de este día, toda la plenitud del universo cayendo del cielo para ti. Suavemente y manteniendo en ti esta sensación de paz y bienestar. Vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Empiezas a respirar de manera más consciente. Recuerdas el lugar físico donde te encuentras y nuevamente escuchas los ruidos exteriores. Dentro de un momento voy a contar del 1 al 3. A la cuenta de 3 abrirás los ojos y te sentirás completamente despierto, despierta. Te sientes en paz. Damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado a realizar este trabajo y nos ayudan siempre, aunque no siempre seamos conscientes de su presencia. Muchas gracias también a todas las personas que comparten con nosotros esta vida física, porque gracias a todas ellas evolucionamos y crecemos. Y muchísimas gracias a ti. Namasté.